Hago el domingo a fuego lento Ahora si gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Locos por el Asado Mi nombre es El Laucha Y para hoy les traemos 4 formas de hacer uno de los mejores cortes a la parrilla La entraña La verdad que para mi, tenemos un montón de recetas de entraña Pero simplificar esto en un capítulo es lo que mucha gente estaba pidiendo Así que 4 formas de entraña Bueno amigos, acá tenemos nuestra entraña Para arrancar todas las recetas lo que tenemos que hacer es limpiarla Le sacamos el cuerito por un lado, por el otro Y la dejamos así Siempre le cortamos, obviamente, el pedacito de grasa que está por el costado Para que queden bien, bien limpias Y todas las hagamos más o menos en el mismo tiempo de cocción Tenemos una la pizza, tenemos una marinada muy muy rica Tenemos una con la manteca provenzal que para mi es la más rica, mi preferida Y tenemos otra arrollada que queda exquisita Ya estuvimos cocinando, así que les voy a pasar a explicar cada una de las recetas La voy a meter en la parrilla y después la voy a gustar junto a ustedes Para ver cuál es la mejor, cuál es la que más recomiendo Ya la de manteca provenzal tiene unos puntitos arriba Más allá de esas 4 cocciones Voy a calentar una plancha y voy a probar Hay mucha gente que prefiere la entraña a la plancha que a la parrilla Entonces lo que vamos a hacer acá es hacer los dos cortes iguales con la misma sal, con la misma pimienta Cocción rápida, con la misma temperatura, al mismo tiempo Y a ver cuál es la diferencia de cada una Por qué algunos prefieren a la plancha, por qué otros a la parrilla Y discutir junto a ustedes Y a ver, ustedes también pueden votar de las 4 proporciones cuál les pareció más rica Y si prefieren a la plancha o a la parrilla Así que después dejen su mensaje, suscríbanse al canal Y vamos a cocinar gente, salud Para la entraña marinada arrancamos con un poquito de ajo cicelado Alto jengibre, jalapeno, un poco de cilantro Esto a puro sabor, señores La pueden marinar con lo que quieran, pero nosotros vamos con sabor a dos manos Un poquitito de aceite de oliva, también mucho aroma Y cerramos con una salsa teriyaki para darle un dulzón, un caramelizado de manera hermosa Ponemos la entraña, la dejamos al menos unos 40 minutos en la heladera Si pueden, dos horas, muchísimo mejor Y vamos a tener una entraña marinada de re chupete Vamos hacia la parrilla Fuego bien, bien fuerte como el resto de las entrañas 5 a 7 minutos de un lado con un poquito de sal y pimienta si quieren Luego la dan vuelta 5 minutitos más y que salga igual que el resto Hermosa cocción Para la entraña de la manteca de Provenzal comenzamos con una sartén Lo que tengan ustedes bien, bien caliente Sumamos nuestra manteca hasta que se derrita toda su vuelva líquida Hay unos ajitos bien, bien picados Cuando ven que empieza a burbujear un poco lo retiran del fuego Le agregan el perejil y dejan que se enfríe Ahí nomás metemos la entraña a la parrilla 5 a 7 minutos un poquitito de sal y pimienta por arriba La damos vuelta y ahí es cuando le agregamos nuestra manteca Provenzal ¿Para qué? Para que no se nos queme el perejil y demás a la parrilla 5 minutitos más, está lista, la retiramos y degustamos con el resto Una entraña más, esta vez arrollada Agarramos una cabeza de ajo, le sacamos al race el cabito Le ponemos un poquitito de pimentón, aceite de oliva La envolvemos en papel aluminio y la llevamos a las brasas para que se cocine un ratito Una vez que pasaron unos 10 minutos, debería estar el ajo cocido Lo retiramos, lo aplastamos bien un poquitito más de pimentón y sal Lo machacamos, le vamos agregando el aceite de oliva hasta tener una buena pasta Y ahí sí, agarramos la entraña La untamos con nuestra pasta de ajo Le ponemos dos cachitos de panceta ahí Unas buenas fetas de panceta ahumada La arrollamos, la cerramos con unos palitos de brochet La pueden cortar al medio, cómo no, dependiendo del tipo de entraña que tengan La llevamos a la parrilla con un poquitito de sal, pimienta por arriba 7 minutos de un lado, 5 del otro Hermosa entraña de sal Para la entraña de la pizza lo primero que vamos a hacer es meter unos tomates a las brasas Ahí que se vayan calentando arriba de la parrilla Que se quemen todo, que absorban ese sabor ahumado Después calentamos una sartén con un poco de aceite de oliva Unos ajos, cuando empieza a burbujear Le sumamos el tomate ahumado Sal, pimienta, revolvemos Dejamos cocinar unos 10 minutos Y comenzamos con la entraña en la parrilla Fuego fuerte, como cualquier entraña Un poquitito de sal Doramos de un lado, unos 5 a 7 minutos Lo damos vuelta y ahí sí le agregamos nuestra salsa de tomate casera Hermosa y rica Un poco de queso muzarella Y obviamente un poquito de cebolla cruda, cruda Así nomás Le colocamos una asadera Lo que tengan ustedes para gratinar Deliciosa para degustar Cuatro preparaciones hermosas Vamos a empezar a probar La verdad que la entraña es muy difícil que falle Con una buena cocción fuerte, rápida Punto perfecto Para mí, este tipo de marinada Con una salsa teriyaki le da un... Queda muy muy rica, eh Un toque dulzón, bien caramelizada Es exquisita Lo que también pueden hacer después Terminar de cocinar esa salsa para ponerle arriba Va a estar mucho más picante, va a estar mucho más rica Pero va, eh Va Esta es una de mis preferidas Para mí La mejor forma de comer entraña Es con manteca de provenzal No falla Simple al pie Mantiene mucho el sabor de la carne Se siente el sabor de la entraña Esa manteca le da una humedad El ajo, el perejil No sé Para mí convienen de manera perfecta Es mi forma preferida de comer entraña, eh Vamos con la arrollada Que la verdad que también es una fiesta Saquen los palitos antes de comerla Un plazo de sabor, obvio El ajo, uh Una potencia Lo que tiene esta Es que la panceta El ajo Obviamente que son un poquito más invasivos que las dos anteriores Entonces la entraña La sentís Con un dejo de sabor Obviamente que bien, bien blanda Bien, bien tierna Pero el ajo y la panceta están ahí, muy presentes Es un recetón Pero no se valora tanto a la entraña en sí Pero nada, esto con cerveza Unos juegos te pasan la vida, eh Y vamos con la última La pizza Esta es una receta un poquito más jugada Distinta Buena cocción de la entraña Esos jugos que tiene Una salsa de tomate con ajo Sí, es increíble La verdad que la cebollita cruda Pero después ahí bien crocante Con el doré que le dimos La verdad que Está buenísimo Ustedes saben cuál prefiero yo La manteca provenzal Pero prueben cada una Hagan en una Cada uno de los asados Hagan una distinta Y ustedes elijan O Dada la ocasión Elijan cuál sabor prefieren La verdad que las cuatro están increíbles Vamos a terminar de comer esto Y vamos a sacar La plancha Y la parrilla Y ahí Esa Es la gran incertidumbre que tenemos Cuál sale mejor A la parrilla o a la plancha Ahora lo decimos Cerrando la cuestión gente Vamos con la última La gran duda existencial Si es mejor plancha o parrilla Le dimos el mismo tiempo de cocción Ya ni me acuerdo cuál es cuál No, mentira Vamos primero con Esta es la de plancha Y esta es la de parrilla Para que vean que Tienen la misma textura El mismo color La misma temperatura interna Pero distinto sabor Vamos a ver Vamos primero con la parrilla Que es la que más nos acostumbramos Nosotros a comer Como nos acostumbra La entraña a la parrilla Con sal y pimienta No falla Hermosa Vamos con la plancha Y mirá Vamos a ser 100% sinceros A mí me parece más rica La parrilla La verdad que El saborcito ahumado Aunque es muy leve Se nota Más Y ahora sé que es la parrilla Debería probar a ciegas Pero Se siente un ahumadito Al menos Con conocimiento de causa De que Vino la parrilla El día del lunes El día del lunes es más fácil Pero la verdad que la plancha Es esto de diferencia No es que te digo Encostillar al horno Encostillar a la parrilla A distancia Notas La diferencia Esto está muy leve Los dos son hermosos Así que de última Si no tienen parrilla Y la hacen a la plancha Dentro de la casa Comase una buena entraña Háganla De las cuatro formas Que le decimos hoy Mientras no la hagas servida Va a funcionar Vamos arriba Ésta O Nada Lo Lo